... Estamos ante una de las últimas ponencias de este Congreso de Innovación en Hábitos Saludables y quizá una de las que también dan más sentido a todas estas jornadas porque estamos hablando de cómo los hábitos saludables pueden o no prevenir una condición grave y de eso va la conferencia que nos va a dar hoy Alejandro Uthor y la primera pregunta es la que da título a tu conferencia ¿Pueden los hábitos saludables acabar o evitar que se produzca una condición tan drástica como es un cáncer? La respuesta es que sí, aunque solo en parte El cáncer de mamá tiene múltiples factores El origen es multifactorial, no depende solo de uno ni hay uno preponderante y la obesidad, el sedentarismo, el tipo de dieta, todo eso influye son factores que influyen pero una parte o sea que podríamos reducir una parte de los cánceres que diagnosticamos pero no todos, pero bueno, teniendo en cuenta que el cáncer de la mamá es el cáncer que más se diagnostica en el mundo una parte pequeña ya es mucho, mucho ¿Y cómo se puede lograr eso? ¿Qué tipo de hábitos hay que tener? Aparte de los habituales de dieta saludable y moverse, que nos decían otros compañeros ¿Qué otros hábitos hay que tener para evitar esta condición que es muy temida por la mayoría de las mujeres de todo el mundo? Pues al final lo sabemos todos, en realidad los conocemos, lo que pasa es que no los practicamos Fundamentalmente después de la menopausia hay que evitar la obesidad, es muy importante sobre todo a partir de ese momento, hay que combatir la obesidad y eso hay que hacer los ideales a través de un profesional, nutricionista que nos pueda ayudar Luego, el ejercicio físico, es muy importante que hay que mantenerse activo hay que hacer ejercicio de forma constante, crónica, habitual, ¿vale? Cuanto más, mejor Hay que evitar el alcohol, sobre todo el uso habitual, diario del alcohol aunque sean pequeñas dosis, esa pequeña dosis de forma habitual también aumenta el riesgo de cáncer de mamá y bueno, las dietas también no las conocemos, sabemos que es lo sana, ¿no? La dieta mediterránea es magnífica y solo conseguir bien la dieta mediterránea pues evitar carnes rojas, pescado, mucha verdura y hortaliza en fin, pocos azúcares refinados usar el aceite de oliva como fuente de la grasa en vez del animal todo eso ya lo conocemos y lo que tiene la dieta mediterránea es que también pone en valor el uso del alcohol una copa de vino al día porque, bueno, ayuda para las enfermedades cardiovasculares pero en el caso de la mamá no, no es bueno o sea que el alcohol sí que tenía que ser cero o muy esporádico Siguiendo estas recomendaciones que das ¿tienes algún estudio sobre qué porcentaje de cánceres de mamá se podrían evitar? ¿en qué peso influyen este tipo de factores en el desarrollo posterior de un cáncer de mamá, de un tumor allí? Claro, es muy difícil valorar exactamente qué proporción la OMS habla de que con hábitos de vida saludables podríamos reducir hasta entre un 30 y un 50% el número de cánceres en general, no el de mamá pero claro, es que si quitáramos de la faz de la tierra el tabaco solo con eso ya reduciríamos muchas de las muertes por cáncer de pulmón que es el cáncer que más mata ahora mismo el de mamá seguro que es menor ya le digo que el cáncer de mamá es multifactorial y el estilo de vida influye pero no es de los más determinantes ni es el único pero ya digo, aunque fuera un 10% del número total de pacientes que se diagnostican al año de cáncer de mamá es un número enorme de personas a las que le evitaríamos tener que pasar por el drama de un diagnóstico y un tratamiento de cáncer de mamá y las mujeres que no morirían Hay otros factores que no tengan que ver con los hábitos pero que también se puedan evitar de alguna manera que también influyan en este tipo de cáncer Sí, hay determinados estilos de vida en el que vivimos, en el que nos movemos y que influyen en el cáncer de mamá por ejemplo, tener hijos el número de hijos que se tienen cuantos más hijos se tenga mejor pero sobre todo, tener los primeros antes de los 30 años eso es muy difícil hoy día y luego dar el pecho cuanto más, la estancia más duradera más larga, mejor entonces son cosas que nuestro estilo de vida no nos lleva cada vez tenemos menos hijos cada vez más tarde y cada vez le damos menos el pecho luego algunos tipos de tratamiento como la terapia hormonal sustitutiva tratamientos hormonales que se dan para los síntomas de la menopausia bueno, tomarlo solo el tiempo preciso para los síntomas y para las pacientes que lo precisen pero nada más y bueno, en fin el tabaco influye poco en el cáncer de mamá pero bueno, también influyen mucho muchas patologías asociadas y muchos otros cánceres o sea que el tabaco, cero y no hay muchos más ya digo, hay otros factores que son genéticos y que no dependen no se pueden modificar por nuestra actividad muchos de estos factores dependen, como dices de ese estilo de vida que muchas veces nos es impuesto por el sistema laboral por la institución social de cada uno ¿hay alguna conciencia en los gobiernos acerca de fomentar un tipo de vida que sea más saludable? no solamente para el cáncer de mamá sino en general efectivamente es que es muy difícil para un político tener que legislar y ponerse en contra pues a la industria alimentaria y no solo ya porque una empresa tenga más o menos poder sino porque por la riqueza que representa para un país para los puestos de trabajo que representa un político cuando pone alguna traba pone alguna pega a alguna empresa que se dedica al sector alimentario pues tiene que saber que eso le va a costar la enemistad la empresa la gente me peligra su puesto de trabajo también y le va a costar votos y a lo mejor le sale más rentable comprar la última máquina invertir en tecnología más que en prevención o sea invertir en tratamiento más que en prevención ¿vale? bueno puede ser ese el porqué y luego también un poco como somos ¿no? porque nos gusta el placer inmediato nosotros ya haciendo una reflexión personal es muy difícil que uno sea capaz de no optar por esa opción que me va a dar un placer inmediato un gusto cuando por la posibilidad de que en un futuro me evite una enfermedad que puede que tenga o no eso es muy difícil precisamente esa forma de razonar que tiene el ser humano de no abstraer muchas veces ese tipo de peligros hace que nos provoquen muchas cosas las personas que te estén viendo en este caso las mujeres que pueden padecer que hacerte mamá y que no han acudido a tu charla ¿qué consejo le darías a ellas que te estén viendo a través de nuestras cámaras sobre cómo intentar vivir una vida más saludable y evitar ese tipo de problemas? claro bueno pues estos consejos que hemos dado alimentación sana evitar el alcohol y todo eso es fundamental pero especialmente personas que han padecido un cáncer de mamá les recomiendo el ejercicio físico cada vez más se recomienda y se le ven cada vez más beneficios no solo porque mejoran su calidad de vida se encuentran mejor aumenta la autoestima disminuye los efectos secundarios múltiples que tienen todos los tratamientos que han tenido que recibir para curar el cáncer de mamá sino que además está demostrado que disminuye la posibilidad de que la enfermedad vuelva a salir entonces yo a los pacientes que ya han tenido cáncer de mamá les diría que se centra en el ejercicio físico diario lo mínimo si quieren para empezar que es media horita de lunes a viernes eso es bastante llevadero para todo y a partir de ahí hacia arriba incorporar una actividad física de forma habitual en su vida le va a aportar muchísimo Muchísimas gracias por habernos atendido y espero que esta experiencia tenga el calado que tiene que tener porque es importantísimo poder vivir mejor gracias a unos pequeños consejos Muchísimas gracias Muchísimas gracias a vosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!